Inspiración y estilo Un vacío en mi vida Un momento como hoy Yo jamás había vivido Las heridas que tú dejas Está fuerte el dolor que no soportaba Contigo se ve el amor Contigo mi corazón Aquí muere la esperanza Y el sueño de los dos Te lo llevas mi alegría Te lo llevas mi amor Ya no puedo soportar Es inmenso este dolor Ay por tu amor Te lo llevas mi amor Tú lo llevas mi amor Tú lo llevas mi amor Aquí se acaba todo Muere el sueño de los dos Jotita de río Sin llorar Un vacío en mi vida Un momento como hoy Un momento como hoy Yo jamás había vivido Las heridas que tú dejas Las heridas que tú dejas Y siempre con tu bendición Y siempre con tu bendición Segundo berrío Es inmenso este dolor Es inmenso este dolor Por tu amor Y con América Estudio Es inmenso este dolor Y siempre con tu bendición 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 Amén Amén